hablando en atender al ciudadano. En este plan de autoprotección también tenemos previstas las vías que tienen que usar tanto los vehículos de emergencia, ambulancia, bomberos, etc. Si tenemos desfiles en esos momentos, tenemos previstas unas vías de emergencia. Si no hay desfiles, tenemos previstas otras vías de emergencia, tanto de entrada como de evacuación. Ya digo que es un plan de autoprotección de emergencia que está muy bien elaborado. Ya son muchos años los que estamos con él. Y el coordinador de autoprotección civil, Bernardo Coronado, ha hecho un buen trabajo en este sentido. Volviendo ya un poco al tema del día a día del carnaval, el alcalde decía que hay mucho trabajo detrás, efectivamente. Y me alegra que lo diga y que lo reconozca. Nosotros ya, por ejemplo, desde el lunes al martes ya estamos colocando señales de prohibido estacionar en los distintos itinerarios. Estamos colocando las vallas. Dos o tres horas antes de los desfiles, los policías ya están en la calle, retirando vehículos, avisando a los vecinos. El que no se puede retirar lo hacemos con la grúa. Y aprovecho para hacer una llamada de que la gente mire muy bien los días de desfile y no nos estacionan en los itinerarios, porque tendrá la denuncia y tendrá la grúa. Normalmente, la experiencia nos está diciendo que los vehículos que solemos retirar con grúa de los itinerarios son vehículos de gente que viene a visitarnos. Que vienen, entonces, si tenemos familiares o amigos que van a venir con nosotros a ver el desfile, vamos a tener la prudencia de preguntarles dónde habéis estacionado y si está dentro del recinto del desfile, pues que lo quiten. ¡Gracias!